¡Callaos, callaos, callaos! Hay zombis excitados aquí Madre mía ¡Me han matado! ¡Está ahí al lado! ¡Está al lado! ¡Está al lado! ¿Dónde? ¿Dónde? En... En... El barracón. Al fondo ese barracón a la derecha Estoy oyendo los tíos, pero son tíos Disparo, le disparo, le disparo Disparo, coño Disparo, pienso Ah, lo estoy viendo, está dentro de los árboles Estoy viendo los destellos Está sangrando ¿Me muevo a la torre de control o qué? Sí, sí, está en el barracón del norte ¿Me muevo a la torre de control? Sí, descunta hacia el norte Joder, que venga Viaje gratis ¿Quién dispara a ti? Qué calamidad Yo yo Voy por el medio del aeropuerto Voy por el medio del aeropuerto Voy por el medio del aeropuerto con un zombi detrás Me ha matado, lo ha matado, lo ha matado Lo ha matado, lo ha matado Ya está Va corriendo hacia el norte Lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado ya Ah, vale, vale Por el medio del aeropuerto, eh Ya está muerto, ya está muerto No hay fuego, acaba de jugar Hombre, dos veces he ido sin Kamenka Buena Yarko, tío Es que no era tan difícil Campear y ya aparece ¿Te la vi matar al final o qué? Sí, con la que cobra le da Pero que va a ser nocturna, ¿no? Por lo menos Yo no veía nada, así que Es Barrack del medio, tío Ay, sí, tío Ahora, ¿dónde cojones estás? Su puto cuerpo, tío Siempre te doy las maletas ¡Eh! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Me cago en la puta, tío! ¿Y qué? ¿Qué pasa? Tú, tú Me he encontrado a la Raven en el electro, tío Y me ha disparado nada más en el super ¡Mierda, mierda, mierda!